Bueno, estamos de nuevo en Assassin's Creed La Ruanda, seguimos con Heche Auditore, seguimos en Roma, y para el siguiente vídeo, este vídeo, voy a arriesgarme con una de las máquinas de Leonardo, al azar, abro cuando me toca. Esperemos que no sea el aparato volador, porque lo odio, es muy difícil de manejar, y nunca me sale, ni remotamente bien, debe ser la máquina que peor se me da, vale, vamos a ver a los asesinos un poco en acción, antes de llegar, quiero que se les vea en acción para terminar. ¿Qué crees que estás haciendo? Para terminar, mi desafío sin conseguir la espada. ¡Andiamo! 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 ¡Oh! ¡Oh! Dios mio, ¿qué está haciendo con el pico ahí? ¿Qué quieres encontrar petróleo? ¡Suscríbete! ¿Dónde viene alguien? Ahí está el capatazo Vale, vamos a coger mi espada Mi espada ¡Que sufras por esto! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que coñones! Se me ha olvidado como se usa... ¡Ah, vale! ¡Mierda! La culpa es mía Se me ha olvidado como se usa la patada Tengo que bajarlo del caballo Tengo que bajarlo Tengo que bajarlo o intentar repetir la cena Si es que soy muy tonto A ver... ¡Atrás! ¡Abajo! ¡Patadas! ¡Patadas! ¡Mierda! ¡Caballo no! ¡Dicho patadas! ¡Quita caballo! ¡Vale! Vale, ahora ¡Se acabó! ¡Mierda! 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 empatados se acabo la farsa y me aunque esto y me aunque estaré déjame maullar a ver si esto cuenta como otra pelea donde se han visto a los asesinos porque no me los puedo llevar conmigo a la misión, es una pena pero bueno, supongo que sería demasiada ventaja hiper velocidad hacia el infinito y más allá yo creo que sería por aquí, esta L o sea tararam tararam ta da 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 miau mieux Dan Bueno, vamos a ver qué misión me toca, porque sale a Toria, no sé cuál es, sinceramente. Solo sé que tengo que salir de Roma. Saliendo de Roma, me dirijo hacia... Vale, no es el del avión. Pero también es difícil. Esta misión también es difícil de hacer perfecta. Tengo que abrir alguna de las puertas mientras vaya nadando. Más o menos se puede intentar, no es imposible, pero tampoco es fácil. Vale, a si te toca veneno. ¿Castillo del huevo? ¿Ha dicho castillo del huevo? ¡No, no, se está volviendo loco! ¡Nos matará a todos! ¡Nos matará a todos! ¡Nos matará a todos! ¡No hacerlo, no hacerlo, no hacerlo! ¡Nos matará a todos! ¡Nos matará a todos! Oh, no, ya se está empezando a volver loco. El que me detecten en las misiones estas supone la disincurricación inmediata. A la muerte ya, coño. ¿Cómo tarda? ¡Qué petarda! ¡Petarda! Oh, gracias, cielo. ¡Petarda! Vale, vamos a registrar. Para obtener recursos. ¡Piedad, piedad! ¡No he hecho nada! ¡No estoy involucrado! No ponemos las espadas, ¿no? ¡Qué pena! Me gustaría lanzarla como si fuera Merlin. Vale. Uno menos. Queda otro. Suerte que le agargas tu aso. Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Pero no me despecen ello, por favor! Cuidado para verme. ¡No esperan! 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 Como los guardias fuera de servicio. Podemos ir. A nuestra misión. ¿Y ahora tú? Tú eres el asesino, ¿verdad? Debes detener a César. Yo te ayudaré. Deja que te lleve a ellos. Gracias, Mille. Bueno, ahora viene la parte difícil. Tengo que abrir al menos una. No es mucho pedir, pero... No es muy difícil, en teoría. Pero para lograr estas proyezas, tengo que ir siempre por delante de la barquichuela. Nadando. Intentar... Noquear los guardias sin que me vean. ¡Al despacio! No tengo que ir a nado. Este cascarón oxidado. A ver qué hermosa haré. ¿La ojo oculta? Joder. Nadar con tantas placas de hierro. Vamos, vamos. ¿Está aquí la puerta? No. ¿Está al otro lado? No, no, no. Vamos, vamos. Tengo que intentar abrir una cuanto antes. Porque siempre lo dejo por el último momento. Y acabo no haciéndolo. Vamos, vamos. Esio, muévete. Esio. Maldito barjero. Vete más despacio, hijo de... Madre. Si no, no voy a poder abrir ninguna puerta. No, no voy a poder abrir una puerta. No voy a poder abrir una puerta número 1 fallida. Dios. Dios mío, ¿qué está haciendo? Vamos. Vamos. No consigo acostumbrarme. Paso. No me ve y ya. Venga. Tengo que llevarle delantera al barco. Tengo que llevarle delantera al barco. Pero no demasiada. Porque si no, también fracaso. Maldito sea, hijo de puta. Me obliga a estar a cierta distancia. Si no, me sincronizo como una perra en llamas. Vale, voy a pasar de ese. No, 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 no. No, no. Cuidado, cuidado. Venga, ya. Esto es injusto. Un poquito menos. Venga, que tengo que matar a ese. Vale, abre la puerta. Vale, ya conseguí abrir una puerta al menos. Voy a intentar hacer alguna más. Aunque no sea obligatorio. ¿Cómo se ha abierto la puerta? No lo sé. Bueno, que más da todo calor. Más despacio. Acabarás matándote. Vamos, por debajo del agua, ¿no? Hay algo debajo del agua. Debajo del agua, debajo del agua. No puede verme. Está detrás de la... Llega un poco rezagado. Joder, con ese guardia todavía me está detectando. Los guardias me van a detectar. No, no lo harán. Porque soy muy feo. Y porque un gato no me abusa mucho ni poco. Bueno, dudo mucho que pueda abrir más puertas. Pero me cago en todo. No sé qué estoy haciendo. Pensé que iba a llegar. Hostia. ¿Por qué me gusta esto? Soy un submarino. Inmersión, inmersión, inmersión. Venga, no me fastidieis. Vamos, ¿y ahora? ¿Cómo me despistan estas mierdas? Está claro que yo tengo que subir y buscar otro moto. Otro moto de subir. Vamos, que me estoy quedando atrás. Para allá, camello. Dios, puto barquero. ¡Pero! 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 Lo que me faltaba Maltito sean Maltito Valkyrie, hijo de puta Malditos seáis Dios maldito Lo habéis destruido todo Joder, maldito barquero Es que ¿por qué tiene tanta prisa el cabrón? Ni que le persiguiera el diablo Joder El diablo tí por ti Si no fuese cristiano Lanzaría tu culo Inflado de piñes Dios Suscritos van a despertar Al perro del vecino Inmersión Soy un submarino Pip Pip Inmersión, inmersión Yo iré por aquí Yo voy a ir por aquí Que no me vengan los guardias Ya Cha Cha Estoy oyendo un maullido aterrador Barra mamiau Barra mamiau ¿Porréis eso? Eduardo ha llenado Abrid la puerta ¿A qué huele? ¿A qué huele? Uh, estoy borracho Vale, ya ¿Te pego un tirro? ¿Vos arritiota o no? Nah Podrá vivir ¿Pero qué? Ah, no Qué susto Por un momento Pensé que tenía que pasar al otro lado Pero no Vale No importa que me detecten No importa que me detecten Se va a volver loca No Mira, tengo un sable de luz Soy Lucas Skywalker Vale Vale A reponer Provisiones ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Por qué? Cha 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 Duuuh Cute Sui tu padre Shhh 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 Yah Yah Ya Ya Paso Shhh Shhh Ah, ¿qué? ¿Tienes un autógrafo? Oh, un cofre. Lo abriré. Qué pena que no hay nada especial. Cuidadito con eso. Vale, lo esperemos. A ver qué pasa. ¿Puedo probar el cañón? Estamos trabajando día y noche. Mis hombres no pueden correr más. Pregunto, ¿está ya listo? Casi listo. Entonces te quedarás otra noche más. Otra, otra noche, otra. ¡Otro mono! ¡No! 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 ¡No funciona! ¡No! 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 Ah Seguimos ¡Nik! ¡Nik! ¡No te muevas! Su vista se basa en el movimiento Si no te mueves, si no te verán Ya ¡Hostia! ¡El titanic se huye! Veamos si sabes morder la mano de tu arma Morder A ver, ¿cómo se usa esto? Remar 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 A ver Remar Creo que estoy muy lejos El trueno Vamos, maniobrar Tengo que maniobrar en algún punto ciego del barco A ser posible donde no estén los cañones Vamos Muévete Trueno, no veo nada Mal idea Vale Un poquito más Y debería valer Tal vez aquí sirva No está mal, pero se puede hacer mejor Vamos a probar por aquí He destruido algo Vamos Destruyete Cacho perra Vamos Vamos No, solo la cogí prestada, ¿vale? Fuego 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 Un solo hombre contra comandos audio esterrados ¿Quién cree que es? Dios No Él tendría piedad Te tengo que destruir tres barcos más Eso parece Vamos Velocidad de curvatura Avante y toda Vamos Vamos Tengo que intentar sorprenderles antes de que me vean Para destruir todo lo que pueda Me están apuntando Me están apuntando Maniobrar 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 Evasiva Vale Vamos a intentar disparar desde aquí Y aquí también Aquí también Maniobrar 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 Evasiva Ibasiva Dios Esto es locura Vamos a probar por aquí Seguimos maniobrando Vale, por aquí Deprisa, deprisa Apunta, apunta Por qué poco Por qué poco Por qué poco Vamos a apuntar aquí Nada Toca acercarme más Marquita sea No estoy ocupando mucho No se me ocurre atacar a barco grandes con esta mierda Serán mucho Leonardo Pero joder Esto es como intentar destruir un tanque con un cincentos Vale Seguimos Maniobras Maniobras evasivas Fuego de cobertura No, qué pena No me puedo bajar a trepar Yojo Yojo Un gran pirata soy Quemamos ciudades Nos deben temer Brinda compañero Yojo Vamos, deprisa Apunta 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 Seguimos Seguimos Menosidad suprema Menosidad de escape Vamos Faltan tres Denuncian el momento Donde la cosa se pone mucho Dios mío Va a explotar todo esto Maniobras Maniobras Aquí se le ocurre Leonardo Poner un arma en una góndola Ya sé que en esta época no había Mucho más pequeño Pero joder Vale Apuntar Apuntar El último Vale Yo lo tengo Ahora tengo que llevar la góndola A donde se me pide Ah no Es que falta uno Apunta 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 Vale Bueno a ver si Después de todo esto Conseguimos lo de la puerta Que teoría Si Autodestrucción En tres segundos Perdónaste Leonardo Al agua patos Al agua patos Pero no hay patos en el agua Ayudate Soledad Ayudimi Por favor Oración Porque No hay patos O more Y O Reparados uno a uno, sellados con fusilla. Huye, huye, guardia pujoso, él no tolerará tus mentiras. Corred, corred hasta la desesperación, él bailará sobre vuestra tumba. Momentos de grandes penas, él irrumpe desde la sombra. Con su vengador amante desnino. En cualquier tejado puede aparecer el héroe encapuchado. No te temas, menos que hayas pecado, pues su causa es noble. A partir de ahora... A partir de ahora cortarás cabezas por siempre, señor. La de aquellos de hazañas atroces y bebidas. Toma, te lo has ganado, compañero. ¡Eh, que es solo para el que campa! ¡Ladrones! ¡Oh, ha sido sin querer! ¡Lo siento, mierda! También ha sido sin querer. Está fácil apretarse. Está fácil. A partir de ahora cortarás cabezas por siempre, señor. ¡Pum! ¡Chinquio! ¡Chinquio! el caballero invertirá fondos públicos para sustituir su deteriorada casaca muevo por ahora vale